Hola amigos, ahora tenemos aquí un F-16C Fighting Falcon Es un avión de combate, es un superavión Y pues vamos a verlo a detalle aquí con Franklin, que es el que nos está acompañando Y vamos a darle aquí un recorrido Ya podemos ver aquí los misiles que se encuentran con diferentes medidas Misiles delgaditos, misiles más largos O sea, es impresionante el poder de ataque que tiene este avión Y vamos a hacer el recorrido hacia atrás ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos un águila o es un halcón? Es un águila, ¿no? Debe ser la águila muy característica de las aeronaves de Estados Unidos ¿Qué dice California? 318 Muy bien, es un avión que me ha gustado demasiado Lo han desarrollado muy bien Aquí tenemos el motor, motor central Este es el primo de láser, ¿no? Estoy haciendo como el primo de láser Por acá tenemos también Y cómo le queda muy bien el diseño Este diseño del águila llegando como para atacar a su presa Está endemoniadamente bien Aquí tenemos las garras, alcanzan a ver las garras del águila Cómo llega hacia su presa California, las letras, las alcanzamos a ver Y por este lado igual Tenemos misiles delgaditos, misiles más gordos Y estos, los que yo decía que eran bombas Me han dicho algunos compañeros Algunos de ustedes que me ponen en los comentarios Pues que son los tanques de combustible O sea, estos grandototes que parecen como bombas Ahí suelen ser los tanques de combustible Para llegar a distancias mayores Vaya, porque pues claro Son unos devoradores de combustible Estos aviones Y pues aquí al centro Tenemos lo que es la toma del aire Esto está muy bien diseñado Es la toma del aire para que va Directamente vaya para donde está el motor Un motor sin oxígeno Pues claramente no funciona Y aquí tenemos esta parte Vamos a subirnos Vamos a ver qué tal está por dentro este avión Que es de una sola plaza Generalmente los cazas Los que son cazabombarderos Son de una sola persona Porque buscan agilidad Y sobre todo buscan velocidad Bájale, nos ponemos el casco Y vamos a ver por dentro cómo está Pues está muy parecido al láser Es su primo, ¿no? Está muy parecido Tenemos aquí los indicadores Y una visión muy amplia Esto me ha gustado demasiado Que tiene una visión Demasiado, demasiado amplia Tiene una visión muy buena Tenemos el radar a la derecha Estas cuatro barritas A ver si alguien sabe de aviación Porque estas aparecen En muchas aeronaves de GTA V Según yo es Sobre todo cuando aparecen Los aviones grandes Que tienen cuatro motores Según yo es un indicador por motor Pero en realidad no sé Por ahí si hay alguien que sepa Pues no estaría mal que nos informara Vemos cómo son funcionales Los alerones Los estabilizadores Y la parte de atrás del timón Pues también es funcional O sea, funciona bastante bien Aquí tenemos ya el motor encendido Y estas cosas que siempre me causan curiosidad Los frenos Frenos de aire Estos frenos Wow Siempre me causan curiosidad Porque funcionan de maneras diferentes En cada avión te los encuentras De maneras muy sorprendentes Vaya, a mí me sorprende Cómo se le ingenian Para crear este tipo de frenos Para que ponga obstrucción al aire Y se pueda frenar Y pues aquí ya lo estamos elevando Vamos a tomar carrera en esta pista Y vámonos al aire Vamos a verlo volar Este avión que es el F-16C Wow Metimos las alas Metimos las alas ¿Cuáles alas? Metimos las llantas Los trenes de aterrizaje ¿Cuáles alas? No, no, no Hemos metido lo que son las llantas Y pues ya Vamos a ver qué tal se ve Se ve muy bien Me gusta el diseño Les ha quedado tremendamente bien Y pues Lo que más impresiona Es el poderío O sea La cantidad de misiles Que carga En las alas Los slots que tiene O sea ¿Cuántos slots tiene este avión Para poner En cada uno de ellos Misiles? O sea Esto sí es Es de sorprender O sea La cantidad de armas Que trae esta aeronave Pues sí sorprende Y pues vamos a ver Qué armas tenemos Tenemos la ametralladora Que es esta ya Muy clásica Vamos a darle por aquí A esta camioneta Que lleva un remol Que llevaba un yate Llevaba más bien Porque ya se lo hemos destruido Con esta ametralladora Del F-16 Quedó muy bien Aquí vamos a ver Otra aproximación Aproximación Pum Le volamos otra vez Aquí a una camioneta Con las ametralladoras furiosas Y que tenemos más de armas Tenemos misiles también Claro Los clásicos misiles Que son de ataque Y pues sí Tenemos la ametralladora Y los misiles A ver con los misiles Que nos vamos a agarrar Vamos a seleccionar Por aquí un blanco Para destruirlo ¿Dónde está esta camioneta? Esta camioneta Vamos a ver Si la podemos destruir Oh no Ya me le quebré mucho A la izquierda No, no lo logré impactar Bastante malo No, no, no Hay que mejorar la puntería Bueno Pues vamos a mejorar la puntería Con algo grandísimo Como es el tren El tren sí lo podemos impactar Vaya Es un tren enorme Pues claramente Que podemos impactarlo Con un misil Imagínense que le fallemos Al tren No, si le fallamos al tren Ya mejor nos jubilamos Ya dejamos de subir cosas A GTA Al tren sí lo podemos Impactar fácilmente Vamos a ver la comparativa Vamos a hacer una comparativa Aquí con este avión Vamos a volar Un poco cercano A lo que es Este avión de pasajeros Para que vean las dimensiones Es un avión más pequeño Claro Este avión no es enorme No es grande Pero es un avión muy ágil Que está diseñado para eso Para ser ágil Y para ser veloz Como su nombre lo indica Es un cazabombarderos Entonces Debe de tener agilidad Y velocidad Sobre todo Para la intercepción Para interceptar Y pues aquí Ya vamos a ponernos Sobre un costado Sobre un costado No, no lo vamos a destruir Es amigo Es amigo Vamos Y aquí Ah, se ve padre esto No, así como escoltándolo Escoltando el avión Vamos escoltando el avión El avión de Calpira Caipira Un pase por arriba Wow Creo que esto no lo hacen En la vida real O si Va muy cercano Y pues ahora Que dijeron No vamos a atacar Al mugroso de Trevor No, no, no Señores Siempre que hagamos un Gameplay de un avión Tenemos que atacar Al mugroso de Trevor Eso está ya dicho Por la Biblia Está dicho por todas las religiones Vamos a buscar Al mugroso de Trevor ¿Dónde se encuentra? Trevor vive por aquí En una esquina En el segundo bloque Aquí en esta esquina Está el remolque de Trevor Vamos a dispararle Un misil ¡Pum! Dos misiles Vámonos Hacia arriba Wow Que bien se ve Me gusta como se ve Y ejecutamos aquí Unas maniobras Regresamos Regresamos Con Trevor Vamos a darle Otras pasadas Aquí a Trevor Vamos a liquidarlo Como de que no Le tenemos que matar Tenemos que matar a Trevor A ver Otro Otro Ah, sí está Trevor Creo que sí Lo alcancé a ver a Trevor Vamos a ver Vamos a ver Más adelante Otros giros Otros giros Inesperados Ahora aquí A baja altura Vamos a darle El mugroso de Trevor Otro ataque Como de que no Como de que no Ahora Otra vez altura Vamos a regresar Con el Con el furioso de Trevor ¿Dónde te encuentras Trevor? Trevor Trevor Para muchos Es el favorito Trevor Para mí A mí no sé ¿Por qué? Pero yo tengo Como que no me late Ahí está Si lo matamos Ja, ja, ja Ja, ja, ja Paga mis ¿Qué dicen? Mis facturas del hospital O sea que si lo matamos Al Trevor Le dimos por ahí Un llegue Vaya hasta que lo matamos ¿No? Porque bueno Es que casi Al aire No hombre Le pasamos bien cerca A lo que es el remol Que creo que ya me estoy Volviendo un experto Para atacar al mugroso De Trevor Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ¿Qué vamos a hacer? Trevor está recién salido Del hospital Porque pues ya Le hemos hecho Unos rasguños Pero le vamos a regalar Este avión Se lo vamos a dejar allá Se lo vamos a aterrizar ¿Vale? Vamos a aterrizárselo Ahí en el En el aeropuerto De Trevor Este si es el Aeropuerto de Trevor Porque el otro El que dicen Que es el aeropuerto De Trevor No, no lo es El aeropuerto De Cenora ¿No? Este es el El verdadero Aeropuerto de Trevor Donde Tiene su avioneta Fumigadora Y todo eso Bueno Lo que vemos En la parte Del modo historia Vamos a aterrizar Este F-16C Wow, wow, wow Aquí Acercándonos Hacia Lo que es la pista Uh, uh, uh Freno, freno, freno Vean esas cosas extrañas Que se abren atrás Eso me Me gusta demasiado Y pues bueno amigos Esto fue el F-16C